¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos una vez más a mi canal, Jimmy, Zona de Pruebas. Ya sabéis que mucha gente me llama Don Limpio. Me hubiera gustado que Don Limpio hubiese sido más guapo, más joven o por lo menos más rico. Pensando en todo esto, me viene un hombre a la cabeza. Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo en el 2020. Esta semana ha hecho su plan de viaje al espacio por 11 minutos. No sé cuánto le habrá costado el billete, porque es el dueño. Pero antes estaba vendiendo billetes por 28 millones de dólares. Aparte, después de su viaje al espacio, ha regalado a un chef español 100 millones de dólares. Quizás para nosotros, esta gente que tiene tanto dinero, es como que está viviendo en otro mundo. Como que no tiene nada que ver con nosotros. El dinero que tienen lo vemos como un número gigante. Es más fácil de entender cuando tu jefe paga 500 dólares más a tu compañero de trabajo que a ti que entender los millones y millones que ganan los millonarios. Hoy voy a hacer algo diferente. Voy a hacer un cálculo para ver la diferencia de dinero entre mi amigo Jeff y Jimmy. ¡Bienvenidos con Jimmy! Matemático. ¿Cómo puedo ganar tanto dinero como Jeff Bezos? La primera idea que me viene a la cabeza es la lotería. Por ejemplo, el euromillón. Vamos a poner como premio fijo 17 millones de euros. Porque si todas las semanas me toca el primer premio, no acumula para el siguiente. Sería la mínima cantidad que son 17 millones de euros. ¿Sabes lo que significan 17 millones de euros? Que trabajando desde los 18 años hasta los 78 años, cobrando 2.000 euros limpios al mes, solo ganaría 1.440.000 euros. Es decir, que aun cobrando 20.000 euros todos los meses durante 60 años, todavía te quedarían 2.600.000 euros para llegar a 17 millones de euros. Vamos a ver lo que tiene Jeff Bezos. Jeff Bezos tiene 190.500 millones de dólares, que son aproximadamente 161.524.950.000 euros. Si dividimos este número por 17 millones de euros, me tiene que tocar 9.500 una vez. Si la lotería se juega una vez a la semana, me tienen que tocar 9.500 unas semanas, que son 182 años. Entonces, me tengo que pasar la vida ganando la lotería. Y aun así, le tengo que pasar mi hipergenio durante 3-4 generaciones. Ahora vamos a calcular otra cosa. ¿Qué probabilidad hay de que yo pueda tener el mismo dinero que Jeff Bezos? Os voy a contar una teoría para calcular las probabilidades muy pequeñas. La teoría se llama el mono infinito. Vamos a imaginarnos a un mono enfrente de un teclado. El mono está súper ilusionado. Nunca ha visto un teclado. Está contento, feliz y se pone a toquetear el teclado sin saber lo que está tocando, ni siquiera lo que significa una letra. El mono no entiende lo que está haciendo. Él solamente está tocando el teclado. El teclado solo tiene 26 letras. No tiene ni puntos, ni comas, ni nada. Ahora hablamos a nivel matemático. ¿Qué probabilidad hay de que el mono toque la letra J? J de Jimmy. Sería 1 entre 26. Porque J es una letra y hay 26 letras. Ahora vamos a aumentar la dificultad. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte con mi nombre entero? Que un mono, tocando y tocando las letras, sin saber lo que está tocando, resulta que escribe la palabra Jimmy. A este mono le vamos a llamar Mono Jimmy. La probabilidad de acertar cada letra es una entre 26. Mi nombre tiene 5 letras. La probabilidad de acertar con mi nombre sería 1 entre 26, que es la primera letra, por 1 entre 26, que es la segunda letra, por 1 entre 26, que es la tercera letra, por 1 entre 26, la cuarta, por 1 entre 26, la quinta. Y si lo calculamos, que es 0,00000008. ¿Cuántos ceros hay en el medio? 7 ceros. El porcentaje de encontrar a un Mono Jimmy es muy pequeño. O también, si tenemos 12.500.000 monos, escribiendo en un teclado, 1 entre los 12.500.000 de monos puede escribir la palabra Jimmy. Es el Mono Jimmy. Puedes pensar que el Mono Jimmy no es real. Yo también lo creo. Esto simplemente es un concepto para sacar las probabilidades muy pequeñas. Es demasiado abstracto, ¿verdad? Vamos a buscar una situación real, que se da en la vida diaria con poca probabilidad. Por ejemplo, la persona que le cayó un rayo. Parece imposible. Por lo menos en mi vida, yo no he conocido a nadie que le haya caído un rayo. Pero mirando los datos, son 240.000 personas alcanzadas cada año. Vamos a ver la probabilidad. En el mundo hay 7.800 millones de personas. Si son 240.000 personas alcanzadas por un rayo al año, la probabilidad de que una persona le caiga un rayo al día es 240.000 personas dividido por 7.800 millones y dividido por 365 días, que es 0,00000008. En el medio son 7 ceros. Este número es igual que el mono Jimmy. Es decir, que si hoy salgo a la calle y me cae un rayo encima, esta probabilidad es la misma que si me encuentro un mono y es un mono Jimmy. ¿Y esto qué tiene que ver con Jimmy y Jeff Bezos? Vamos a comparar la probabilidad del mono Jimmy y de tener el mismo dinero que Jeff Bezos. Según los datos, la probabilidad de que me toque el euro millón es 1 entre 75 millones, que son 0,00000001, que son 7 ceros. Cada vez que me toca la lotería, la probabilidad es 1 entre 75 millones. Como antes hemos calculado, son 9.501 veces que me tiene que tocar. Serían 1 entre 75 millones, por 1 entre 75 millones, por 1 entre 75 millones, así hasta 9.500 una vez. A ver, a partir de la cuarta vez, ya me da un 0 la calculadora. Pero no voy a perder la última esperanza. Si no he calculado mal, el resultado es 0,00000001, ¿Cuántos ceros? 76.800. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son 10.858 veces más que la probabilidad del mono Jimmy. Significa que ves un mono y es un mono Jimmy. ¡Ostras! ¿Un mono Jimmy? Con lo difícil que eres de encontrar. Si solo te encuentras uno entre 12.500.000, ves otro mono y... ¡Ostras! Otro mono Jimmy. Y ves otro mono y también es otro mono Jimmy. Así tienes que encontrar a 10.858 monos, todos son monos Jimmy. O hablo con una persona y me dice que le ha caído un rayo. Hablo con otra persona y también me dice que le ha caído un rayo. Pero es que hablo con otra persona y también me dice que le ha caído un rayo. Y así hablas con 10.851 personas, todos les ha caído un rayo. O Jimmy hiper desafortunado sale a la calle hoy y le cae un rayo. Sale a la calle mañana y le cae otro rayo. Sale a la calle pasado mañana y otra vez le cae un rayo. Así durante 10.858 días, que son casi 30 años. Todos los días cuando sale a la calle le cae un rayo. Así es la misma probabilidad de que Jimmy pueda tener el mismo dinero que Jeff Bezos. Conclusión. Tener dinero no da la felicidad, pero no tener dinero tampoco da la felicidad. Estoy un paso más cerca de ellos. Antes pensaba que si me tocaba la lotería podía triunfar en la vida. Y ahora, después del cálculo, la diferencia entre Jimmy y Jeff son 30 años. Está bien tener dinero, pero hay que valorar las pequeñas cosas de la vida y las cosas que tenemos. Valoro mucho el apoyo y el cariño de todos mis suscriptores. Vosotros sois el pulmón de este canal. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo, deja tus comentarios aquí abajo y amigos y amigas, bye bye. Como siempre, quiero dar las gracias a todos mis suscriptores. En esta ocasión quiero saludar a SK Romax, a Jared, a Juan Agüe, a Samuel 21, a Samir Salman, a Facu Ferreira, a Danfer Randolph Bert, a Sinalino Usvaldo, a El Cine de Aberking, a David Zarza y a Gerardo Hernández. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!